¿Otra lámpara como esa? ¿Una lámpara como esa? Esa lámpara la conseguí hace mil años cuando... ¿Viste que yo estaba en la pensión de ahí de Anchorena? ¿Te acordás? Anchorena Yo tenía una mesita muy chiquita y con la única que podía escribir era eso Pero te estoy hablando de cuando salía... Pero aquí en la esquina había una... No sé si estará todavía una casa que de lámpara de... Te averiguo, te averiguo. ¿Qué querés? ¿Otra más? ¿Qué? ¿Para la otra mesita la querés? No, yo quiero para ti Ah, jejeje Si tenés la mía No, no te preocupes Por mí no te preocupes Porque son muy cómodas Sí, sí, son muy cómodas Porque las podés mover Podés ponerlas para abajo Podés apuntarlas para el lado que... Por eso, quiero una para ti No, eso olvidate Eso yo me consigo yo ¿Por qué te molesta? ¿Cuántos salen pantalones? No sé, abuela Yo no gasto plata en pantalones Gasto plata en libros Gracias a ti Gracias.